¿Cuál decía? Perdón, disculpe. Pues esto de aquí, que tiene una coloración verde oliva, este y ese, ¿lo ven? Es un de Puerto Maldonado, es un decomiso nuevo que nos llegó ahí, entonces es otra variedad, por eso tiene la coloración un poco distinta. Y este de aquí es un intruso, el pichico ese se ha metido a robar. ¿Ah, sí? Sí, esto es un visitante. Ah, claro, es diferente de los otros, ¿no? Ese es el intruso. Son monostitis. ¿Monostitis? Monostitis. ¿Aquí le llaman pichicos? El siés, ¿no? El siés, ¿no? El siés, ¿no? De acá. Sí, sí, estos ahí son visitantes. Tenemos tres o cuatro. ¿Cuántas monostitis? Titís. Titís. Bueno, tití o titíes, en plural supongo que se podría decir titíes. Bueno, titíes. Sí. Y aquí les llaman pichitos a estas especies y leoncitos a los que es el tití tizmea, el tegüeya tizmea, que es el chiquitín chiquitín gris con cara de abuelito. Pues eso le llaman leoncitos. Sí, es como la tiene cara de abuelito así, con unas barritas. Sí, eso sí. ¿Este es el mono? Este es el Saimili. Sí. El nombre local que le dan es Pellecillo o Pellecillo. Oye, ¿quieres robarme tú a mí? Sí, es una especie muy social, de una forma grande. Ajá, te está echando ojo. Sí, la cámara. ¿Quieres robarme? De hecho, suelen ser dos o tres majitos por grupo, diez o quince hembras y el resto crías son juveniles. Normalmente, cuando la madre tiene una cría, que solo es una por... Hola. ...la ha cuidado ante primer mes, pero luego se reparte el trabajo de cuidar las crías entre todas las hembras del grupo, como si fuera una guardería colectiva. Sí, una forma de sociabilización bastante avanzada. ¿No? Sí, ya está teniendo todo el fin. ¿Sabes qué veo? ¿Cómo quiere pasar? Pues tenemos un buen arcoiris. ¿Cómo le dicen eso? Bueno. Aquí es bastante habitual. Está mirando tu cámara. Sí. Y luego volverá a irse el sol, luego volverá a llover, luego volverá a salir, y así todo el día. Eso la garganta suje un poquito. Como quieren, ¿no? Sí. Sí. Sí.